Más de 200 profesionales sanitarios han participado en la cuarta jornada Hospital Dr. Moliner sobre calidad asistencial en el Hospital de Crónicos, un acto en el que se han desarrollado cuatro mesas redondas, ponencias que han tratado temas como la prevención y manejo de pacientes con daño cerebral adquirido, la infección nosocomial, de cronicidad también se ha hablado y de calidad asistencial y seguridad en el paciente. Hemos estado elaborando un mapa de riesgos para analizar dónde tenemos los principales problemas y hacer planes de mejora para tratar de poner barreras e ir mejorando. Y luego tenemos otro grupo fundamental que es el de comunicación en el cual nos centramos en las personas, en tratar de mejorar la comunicación interna y externa en el hospital y de tratar en la medida de lo posible de poner nuestro granito de arena para mejorar el clima laboral de la organización. Formamos ya en el hospital unos talleres que constan de seis sesiones, cuatro las trabaja la psicóloga para ver el afrontamiento de la enfermedad, una la trabajadora social donde trabaja el aspecto social del cuidado y la parte que doy yo como enfermera abarca el aspecto biológico del cuidado. El motivo es potenciar la figura del cuidador activo para que el paciente vuelva a casa en las mejores condiciones posibles. Para conseguir el máximo grado de calidad asistencial, la comisión del hospital Dr. Moliner ha puesto en marcha encuestas de valoración del clima laboral y ha implantado la prescripción electrónica de medicación en farmacia, lo que ha permitido resolver errores de medicación. Todo gracias a la implicación de todo el personal sanitario. Esto es como un puzzle, si falla una de las piezas no se completa. Los cuidados los realizamos bien, los podíamos realizar mucho mejor si no tuviésemos tanta presión asistencial, si las plantillas estuvieran más reforzadas, si las estructuras se renovaran, el equipamiento, si la gente se formara más porque estaría más motivada, si por parte de la dirección hubiera más implicación y reconocimiento al personal que está trabajando bien. Compartir experiencias y vivencias para mejorar la calidad asistencial. Un objetivo alcanzado en esta cuarta jornada.